Te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará. Nadie amor, señor, te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el imbe y el viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo con mi alma y con mi alma. a su mañana yo, te amo como logra sus recuerdos yo, te amo puro grito sin silencio yo, te amo de una forma sobrehumana yo, te amo la alegría y el tanto yo, te amo en el peligro y en la calma yo, te amo cuando gritas, cuando callas yo, te amo tanto yo, te amo tanto yo. como yo, te amo como yo, te amo como yo, te amo no, 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 nadie te amará como yo, te amo como yo, te amo olvídate, olvídate nadie te amará nadie te amará nadie te amará nadie porque yo te amo con la fuerza de los alas yo, te amo con el hiper y tu del viento yo te amo al distante y en tiempo yo, te amo con mi alma y con mi carne yo, te amo Te amo como el niño a su mañana yo, te amo como el hombre a sus recuerdos yo, te amo a puro grito sin silencio yo, te amo en una forma sobrehumana yo, te amo en la alegría y en el llanto yo, te amo en el peligro y en la calma yo, te amo cuando gritas, cuando callas yo, te amo, te amo yo. Si, 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 si Muchas gracias.